Lo que quiero decir es que nosotros vamos a ser la fuerza de Canarias, la fuerza de La Gomera en Madrid, preocupándonos por cosas chicas para la península, pero grandes para nosotros. Yo y aquí adquiero el compromiso de seguir peleando para que las pensiones no contributivas, que son tan importantes en La Gomera y en Canarias, porque muchas mujeres y muchos hombres no pudieron cotizar porque se fueron a Venezuela o trabajaron en la agricultura o en el servicio doméstico, y en tantas cosas, se igualen al salario mínimo. Eso es de justicia para Canarias y esa es una forma de luchar también con los índices de pobreza de esta tierra, porque muchas pensiones en Canarias están dando de comer a muchas familias.